Seguidores de la reacción, continuamos en este encuentro importante, reformas legales para mejorar la gestión municipal. Y bueno, lo han dicho los propios protagonistas de la parte política, que si no tuvieran el brazo académico, el brazo metodológico, le costaría enormemente llegar a propuestas concretas. Y por eso el rol que no dudamos haya ido tomando poco a poco la universidad estatal a distancia es sumamente relevante para no solamente hacer converger a los actores, sino sacar propuestas en concreto que mejoren la vida de los ciudadanos en los distintos territorios del país. Por eso la UNED está presente esta mañana y a través de su rector, don Rodrigo Arias Camacho, pues quisiéramos también conocer el aporte, la participación que durante este encuentro, muy importante, que hay alcaldes, está la Unión Nacional de Buenos Locales, está la ANAI, está el INCOFER, no solo está el IFAN, sino, en fin, ¿quién no está en este proceso municipal en un año? Además, lo hemos dicho que va a ser muy rico porque el país se despierte en ese sentido a nivel municipal. Señor rector, muchísimas gracias por estar en esta transmisión de la reacción y de momento cual siente el ambiente, el ánimo de los distintos actores para construir reformas legales que mejoren la vida de los ciudadanos. Buenos días. Un cordial saludo, Danilo, y a todas las personas que escuchan esta transmisión. En primer lugar, manifestar nuestra satisfacción en nombre de la UNED por haber colaborado con la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa en la organización de este foro, un foro que ha logrado traer a actores de todos los diferentes campos del desarrollo municipal del país, de las diferentes organizaciones municipales, autoridades municipales, además de los y las diputadas de esta comisión. Creo que ha sido muy importante el papel de la UNED acompañando a la comisión desde el puro inicio de esta nueva legislatura. No más empezando la conformación de la comisión, se acercaron a representantes del Instituto Municipal de la UNED para pedirle colaboración, acompañamiento en diferentes acciones. Dentro de ellas, la organización de un foro en el que se pudieran traer a todos esos actores municipales con el propósito de ver desde la base cuáles son las propuestas, la construcción conjunta de propuestas, el enriquecimiento de diferentes planteamientos que sirvan de base para elaborar proyectos de ley que modernicen la legislación municipal del país, que igual que en otros campos se requiere con urgencia para responder a las demandas y a las modificaciones que la vida nos ha traído en estos últimos años. Es realmente desde ese punto de vista muy satisfactorio para la UNED haber cual ayudado con la comisión de temas municipales de la Asamblea Legislativa en la organización de este evento, en el cual personal del Instituto Municipal ha estado completamente comprometido y obviamente han contado con el respaldo de la rectoría para ello. Interesante, Rector, porque aquí el rol de la UNED pareciera en doble vía, porque a su vez no hay quizá universidad que pueda retroalimentar mejor estas discusiones que la UNED que está presente en los territorios y recoge cotidianamente las preocupaciones, las molestias, los aportes de los territorios a través de sus estudiantes y a través de su propio personal también. Sí, bueno, desde ese punto de vista también toda la construcción conjunta que se vaya a realizar hoy con diferentes actores desde las municipalidades también nos va a alimentar a nosotros como universidad para seguir profundizando en esa identificación que históricamente hemos tenido con los territorios a nivel nacional y por lo tanto también con los gobiernos locales. La UNED nace con una vocación territorial, no más, apenas se abre el primer curso lectivo allá en el año 78, se abre con 12 sedes, algo inédito en la historia de Costa Rica. Vocación pero que ahora está como muy profundizada, ¿verdad? Ah, sí, claro, eso ha venido avanzando a lo largo de los años y en el Macuero 2000-2001 hicimos transformaciones para fortalecer las sedes de la UNED en el territorio nacional. Hace unos cuatro años, en el año 2019, aprobamos políticas centradas en un enfoque de desarrollo territorial, volviendo los ojos hacia las comunidades a donde nuestras sedes tienen un papel fundamental que cumplir en acercarse a todos los actores locales, dentro de los cuales obviamente uno indispensable, uno clave son las corporaciones municipales y eso pues ahora se ha venido profundizando más. La pandemia nos ha modificado en muchas de las acciones que desde los territorios se realizan y estamos enfocados a profundizar esa vinculación de la universidad, de toda la universidad, con los diferentes actores locales. Y de una manera muy particular, muy especial, pues el Instituto Municipal y de Desarrollo Local también, con las corporaciones municipales, con los diferentes actores municipales, del alcalde, regidores, vicealcaldes, vicealcaldesas, personal de todas las áreas de la municipalidad, con el propósito de que puedan tener las bases suficientes para buscar acciones que en última instancia mejoren la calidad de vida de las personas, que para eso es para lo que la UNED también se funda hace 46 años aproximadamente, con el propósito de ayudarle al país a buscar mejores estados de desarrollo en todos los campos. Y sin ninguna duda, el campo municipal es clave para la democracia, es clave para Costa Rica y es un campo en el cual la universidad tiene una vocación natural que nos liga con ese sector. Rector Arias, interesante porque el año pasado también en otro esfuerzo, en otro desplazamiento que hacíamos también en colaboración con Onda Unet el año pasado, estábamos en Upala, en un encuentro organizado precisamente por otra comisión legislativa que era de los diputados por Alajuela, que estaban rindiendo cuentas junto con unos especialistas de miembros del gabinete, dándole cuentas a toda la región norte-norte. Ese rol, vamos a ver, que de pronto los diputados pues tienen su músculo político, pero en la parte metodológica, vuelvo a la pregunta inicial, en la parte metodológica para aterrizar las cosas es importante el rol estratégico que tiene la UNED y un instituto como ese. ¿De qué forma ese papel aglutinador, organizador se ha ido fortaleciendo también del Instituto de Formación y Capacitación Municipal? Sí, bueno, en términos generales, al estar dentro de la academia, al ser una universidad, pues se desarrollan diferentes metodologías para abordar problemas diversos y particularmente en el campo municipal, el instituto ha venido desarrollando una gran cantidad y una gran variedad de acciones para responder a esas dinámicas locales y ello deriva pues en diferentes metodologías de abordaje a esas situaciones que se presentan en las comunidades del país y particularmente alrededor de las corporaciones municipales que para lo cual constituimos el instituto en la UNED en el año 2009, recogiendo una experiencia previa de muchos avances y de muchos años en el campo. Entonces, sí, efectivamente tenemos una gran cantidad de personas altamente comprometidas y especializadas en el análisis de temas municipales y eso es lo que hemos puesto al servicio de esta comisión de la Asamblea Legislativa encargada de analizar la situación del sector municipal en Costa Rica y derivar en proyectos de ley que permitan responder a las nuevas demandas, a las nuevas necesidades, a las nuevas condiciones del mundo en el que nos desenvolvemos. Creo que en el instituto hay muchísima capacidad de esta naturaleza que hemos puesto al servicio, no de la comisión municipal, sino al servicio del país por medio de la comisión legislativa. Allá quien lo quiere aprovechar. Ah, efectivamente, efectivamente. Pero son las capacidades de la universidad para construir valor público. Hoy hablaba yo de construir valor público y darle esa connotación desde las municipalidades. En todos los diferentes servicios que las municipalidades brindan o pueden brindar a las comunidades, hay un valor que es clave para las personas, es valioso para las personas. Y este concepto, entonces, ahí está el concepto de valor público, del valor público municipal que debe de incrementarse. Y para que pueda incrementarse en los próximos años y construir mejores estados de bienestar para todas las comunidades, tenemos que unir esfuerzos, todos los actores. Y uno de esos actores que creo que en el campo municipal ha tenido un papel muy importante, pero puede ser todavía más importante en el futuro, es la Universidad Estatal a Distancia, por esa vocación territorial, y particularmente en el caso municipal, pues nuestro instituto especializado en abordar las diferentes problemáticas y situaciones que en el campo municipal se presentan. Ese valor público que no dudamos, don Rodrigo, que está sirviendo a actores como esta Comisión Legislativa, pero este año ante la ciudadanía creeríamos que va a ser muy importante. Vienen elecciones municipales, el país como que se va llenando poco a poco de una, se está permeando de una, ¿cómo llamarlo?, una emoción electoral también. Y la ciudadanía ocupa insumos para tomar decisiones el próximo año. Y ahí también de nuevo el instituto, ya hacia la ciudadanía va a tener un papel de recordarnos para qué sirve un regidor, para qué sirve un síndico, qué debe hacer un alcalde, todo eso. Sí, son muchas acciones que, de cara a una elección municipal, como la del año 2024, el instituto tiene una amplia gama de acciones que lleva adelante. Mucha información a la ciudadanía en general sobre lo que significa la municipalidad, qué es un municipio, cuáles son las obligaciones, personas o tipos de funcionarios que se van a elegir, desde la alcaldía, los regidores y regidoras, síndicos y síndicas, consejos de distrito, en fin. Toda esa estructura política de las corporaciones municipales, pero al mismo tiempo la capacitación de las personas que van a postularse. Es muy importante que el instituto abre mediante la opción de academia municipal muchas alternativas de capacitación para las personas que quieren aspirar a un puesto en las municipalidades en el futuro. Y eso está abierto para que si una persona de una comunidad determinada en cualquier sitio de Costa Rica quiere ser alcalde, quiere ser regidora, quiere ser síndico, lo que sea, tiene la oportunidad de aprovechar los recursos educativos de la UNED para prepararse en relación al puesto al que quiere aspirar. Y de igual manera, pues, la gran capacitación que continuamente el instituto lleva adelante con el personal de las municipalidades para que estén en mejores condiciones de responder y puedan llevarse adelante los planes que las nuevas autoridades plantearían para el futuro de las diferentes comunidades del país. Alcalde, don Rodrigo, usted me corregirá, pero cada partido, en efecto, tiene sus procesos de formación, de formación de cuadros y demás. Pero a través de la UNED es posible cualquier ciudadano común, si quiere prepararse, saber qué capacidades y qué condiciones tiene que tener y qué habilidades tiene que, a través de la UNED se puede preparar, ¿no? Sí, claro. Aquí más bien sí tengo que diferir un poquito en algo que usted dijo. Los partidos ya no preparan a la gente. Lamentablemente los partidos políticos perdieron esa condición básica de ellos mismos que era preparar a sus diferentes miembros con el propósito de que asumieran responsabilidades en el futuro, en todos los niveles, del municipal, del regional, del nacional. Esa formación se perdió. Dichosamente, y en el campo municipal, el Instituto de la UNED sí tiene abiertas todas las plataformas de preparación, de capacitación de personas de todos los partidos políticos que pueden acudir al Instituto Municipal de la UNED, particularmente a la Academia Municipal, abierta para toda la población nacional, con el propósito de ver cuáles son esos puestos, qué es un síndico, qué es un concejal de distrito, qué es un regidor, qué es un alcalde, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las áreas que debe de dominar para que se prepare y aspire a esos puestos de elección popular en las comunidades. Ese vacío en la preparación de los recursos locales, creo que el Instituto lo ha venido llenando bien y todavía esperamos responder más de cara a la elección del próximo año. Don Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias a usted por la oportunidad y un saludo a todas las personas del sector municipal y decirles que pueden contar desde todos los territorios del país con el acompañamiento del Instituto Municipal de la UNED. Magnífico. Don Rodrigo Arias Camacho, eres el señor rector de la Universidad Estatal a Distancia, vinculada lleno en estos procesos de descentralización, como brazo académico también y aportándola a quien lo quiera aprovechar, en este caso a la Comisión Legislativa, el IFAN, etcétera, etcétera, también en los procesos que vienen para este año. Gracias.